Evangelio de hoy miércoles primero de mayo del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca Y al que da fruto lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho Permanezcan en mí y yo en ustedes Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid Así tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante Porque sin mí nada pueden hacer Al que no permanece en mí, se le echa fuera Como al sarmiento y se seca Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y se les concederá La gloria de mi padre consiste en que den mucho fruto Y se manifiesten así como discípulos míos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Querida familia Antes de puntualizar las enseñanzas del Evangelio de hoy Hagamos mención del día que celebramos hoy como Iglesia Universal Cada primero de mayo Celebramos la memoria y la fiesta de San José Obrero Hoy celebramos a aquel hombre y carpintero de Nazaret Que con su arduo trabajo sustentó la vida de María y Jesús Siendo el indicado para enseñar al niño El valor y el amor por el trabajo honesto, honrado y humilde De igual manera, en algunas partes del mundo Coincide este día con la celebración del día del trabajo Y podemos entenderlo Porque San José es el ejemplo a seguir de todo trabajador Pongamos en las manos de este gran hombre trabajador Nuestro trabajo y nuestras labores del día Para que proteja lo nuestro Y nos haga amar los oficios que realizamos Ahora, para desarrollar esta pequeña reflexión Pongamos atención en los siguientes cuatro puntos En este primer punto Meditemos sobre la viña del Señor Hoy el Evangelio presenta la imagen de la viña Del viñador, la vid y los armientos Cada uno desempeña un rol en el mundo La viña simboliza el pueblo que el Señor ha escogido A la congregación y asamblea donde estamos todos los bautizados en Cristo Y así como una viña El pueblo requiere de mucho cuidado Requiere de procedimientos, entrega y de un amor genuino Así hace Dios con nosotros Él nos educa y nos forma los terrenos del corazón Para que aprendamos a convivir en armonía Y crezcamos en la fraternidad Y también a eso estamos llamados a ser nosotros Pastores, viñadores en la familia Esa también es una forma de trabajar en la viña del Señor Para que produzca los frutos celestiales Y vivamos la esperanza de su reino Examinemos cómo está nuestra viña Nuestra casa y hogar Porque puede estar infértil Pero encomendemos al Señor nuestra viña Y pidamos su ayuda para hacer que todo lo nuestro Sea fértil para la fe, la esperanza y la caridad En este segundo momento de la reflexión Meditemos en la frase Yo soy la verdadera vid Y mi Padre es el viñador Nuestro Señor Jesucristo es la vid verdadera Y su Padre es dueño de la vid Y esto nos debe dar mucha alegría y seguridad Porque nuestra vida está en buenas manos Por un lado, tenemos a la vid que es el centro de nuestra fe A Jesús de Nazaret y a través de su palabra Por otro lado, saber que nuestro viñador es Dios Es alentador en todos los sentidos Porque no hay nadie más grande que Él Sus atributos son los mejores Y por eso el viñador conoce bien nuestras necesidades Y sabe la realidad de sus campos La vida se la debemos a nuestra vid verdadera Pero muchos hemos dejado pasar en alto El agradecimiento que le debemos dar cada mañana A nuestro Señor Tanto la vid como el viñador Merecen toda nuestra adoración y alabanza Esforcémonos en ser personas orantes y virtuosas Para que Dios nos bendiga cada vez más Y nos dé frutos para alimentar la vida de otros Pidamos al viñador lo que necesitamos Para crecer en la fe Y ser santos como Él lo espera de nosotros En este tercer punto Analicemos la relación entre la vid y los armientos Notemos la relación que tenemos con Jesús Y tomemos un ejemplo presente en este evangelio El de la vid y sus ramas Los armientos Los armientos solo hallan vida Si están unidos a la vid De la misma forma todos los que creen en Cristo Solo encontramos el sentido de vivir Si conocemos verdaderamente al Maestro Porque sabemos que todo lo que nos pasa Y lo que hemos vivido Ha tenido un propósito único y verdadero para nosotros Cada caída, fracaso y desilusión Era la vid alimentándonos Y forjando en nosotros las virtudes de fortaleza y sabiduría Con cada logro y éxito obtenido La vid nos llenaba de felicidad y gozo interior Para darnos plenitud Cuando miramos a la vid La sabia no se ve Esta fluye por dentro del tronco y de las ramas Mas aún, ni siquiera cortándose la rama Se ve la sabia a simple vista Se requiere una mirada más profunda para verla Y sin embargo, está ahí Así es la unión invisible Que se hace visible a través de los frutos que demos Demostremos al mundo nuestra relación con Jesús Con las buenas obras Para que esa relación sea visible Y al alcance de todos Y así testificar a todas las naciones Que Jesús vive y actúa en nosotros En este cuarto punto Reflexionemos en la frase La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto La gloria de nuestro Padre consiste en que demos buen testimonio Y llevemos una vida coherente con la fe que profesamos En esto será glorificado mi Padre En que demos buen fruto Mientras que, dando frutos en la vida Se benefician tanto el que dé buen fruto Como los demás Debemos dar frutos Y de esta manera Adorar a nuestro Señor Y el mayor de los frutos que Dios quiere de nosotros Es el de la santidad El de llevar una fidelidad Y radicalidad en el cumplimiento de su palabra Y así como crece el Sarmiento Así mismo debemos crecer en el conocimiento de Jesús Por medio de la santidad Creer en Jesús Es permanecer en Él Es tener vida de oración profunda Y de buenas obras Finalmente Es importante tomar conciencia De que cada amanecer Es una oportunidad para dar gloria a nuestro viñador No nos cansemos de hallar la manera De glorificar al Padre En cada acto que hagamos En cada palabra salida de nuestra boca Y en todo lo bueno que podamos hacer Dispongámonos hoy a la tarea De la glorificación y adoración al viñador Y a la vid verdadera Ahora con la ayuda de las siguientes preguntas Analicemos nuestro interior ¿Agradezco a Dios por el trabajo que me ha dado Y encomiendo a San José Obrero El cuidado de éste? ¿Cómo se encuentra la viña que tengo a cargo? ¿Qué testimonio dan nuestras obras? ¿Entiendo la relación entre la vid y los sarmientos? ¿Doy gloria a Dios con mi proceso de conversión? Oremos Gran viñador Te entregamos el campo de nuestro corazón Para que lo podes y permítenos estar siempre unidos a la vid Para ser alimentados por él Y estar cada día más preparados y dispuestos Para darte toda la gloria La honra y el poder Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica ¡Gracias!